¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Preparadas para una manicura muy dulce? Comenzamos nuestra manicura aplicando la base protectora. En este caso he utilizado la Bonder de Orly y es muy duradera. Al ser tan elástica hace que las manicuras puedan aguantar incluso dos semanas. Os presento el Cereal Plane de la colección Dream Escape de Orly. Es un nude muy bonito, con un shimmer azulado. Yo cada vez uso más los tonos nude, porque a la manicura le dan un toque muy elegante, hombre, por supuesto, distinguido, y a la vez... sofisticado. Los tonos que voy a usar para estampar son de Cass y son muy potentes. Así que ojitos con los potentes, que a la hora de pasar el toque se pueden mover. Yo no sé vosotras, pero a mí cada vez me gusta más estampar a capas. Tenéis que contarme si habéis estampado a capas o no todavía. Contadme que estoy en modo cotilla. Os tengo que contar que me sorprende el resultado de esta manicura. Porque tenía claro que iba a utilizar el esmalte de Orly, pero no sabía que le iba a estampar y con qué colores. Así que lo cogí a ojo, la placa la saqué del cajón que la tenía de las nuevas sin estrenar, y los esmaltos pues metí la mano en la caja y salieron uno de estos tres. Así que después de todo, me siento contenta con el resultado. Es verdad que a veces que las cosas, lo loco, salen mucho mejor. ¡Galletas! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós.